en Lomas de Zamora. Bueno, esta es la situación actual, pero ¿a dónde se estaba escondiéndolo? Anticipaba Ignacio, Cecilia, vos estás en el lugar. Sí, Luis, estamos en el lugar, el barrio Los Aromos de San Pedro, a 170 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra este punto exacto en donde estamos trabajando, en Almafuerte, al 3300. Esta es la cuadra, las casas, algunas abandonadas y otras con vecinos que se despertaron hoy a la madrugada por los ruidos, movimientos extraños, no solamente de personas que estaban vestidas de civil, hasta el momento no sabían que eran parte de esta investigación, también por autos, toda esta cuadra llena de autos. Claro, había empezado la investigación, esta búsqueda exhaustiva. Y vamos a entrar al lugar en donde pasó sus últimas horas libre antes de ser detenido, este hombre de 20 años, alias Pelusa. Esta es la habitación que alquiló a través de las redes sociales. Un mensaje que le llega a quien alquilaba esta habitación. Ahora vamos a hablar. Iván, un vecino de toda la vida de acá, que se gana la vida justamente alquilando este lugar. Les había puesto un colchón porque llegaron sin nada. Los contactaron, contactaron a Iván a través de las redes sociales y así empezó esta historia en la que esta persona, Pelusa Rojas, con su novia y con otra persona más de apellido Gómez, según lo que nos contaba Iván, estuvieron desde el martes a la noche. Iván, ¿cómo llegan a vos a través de las redes sociales? ¿Cómo se produce ese contacto? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que piden? Claro, yo, bueno, subo la publicación del alquiler en el Facebook por Facebook y, bueno, yo agarro y, bueno, me mandan un montón a mí. Y, bueno, ellos se contrataron por ahí, un tipo, un tal Gómez, se contrató por la vía Facebook. Y después, bueno, yo le di mi número, bueno, me empieza a mandar WhatsApp, me llamó dos veces, me dice que querían alquilar, que yo pensé que era para él. Y después, bueno, resultó que no era para él tampoco, era para este muchacho, este chico que andaba escapando. ¿Era para él, para la novia y también para Rojas? No, no, para él y para este pibe que andaba Rojas, este pibe y la novia. Pero este Rojas vino en auto y nunca se bajó del auto. Y se bajó uno flaco alto, este Gómez y la chica. Y me alquilaron enseguida. Enseguida me dijeron, sí, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Por cuánto tiempo? Por un mes, me dijeron. Por un mes. ¿Pagaron el mes completo en efectivo? Sí, sí, me dieron la plata, los 25 mil pesos, en ese pasillo que está ahí. Me dieron la plata, me pagaron. Y acá, como nadie ilúo en el pasillo, le digo, tienen que poner una lamparita, algo. No, no, está bien, me dice. ¿El martes a la noche a qué hora? Y serían como las nueve y pico a la noche. Porque iba a venir otra chica también que quería alquilar ahí. Y bueno, yo le digo, el primero que venga yo la alquilo. ¡Mostraros! Llegaron ellos primero en un auto. ¿Qué le dijeron sobre el auto en el que venían, que había tenido una falla? Sí, que estaban en la Puma, ahí en la estación de servicio, que vendría a ser en el crucero General Belgrano, que se le había roto una cubierta del auto y que venían en remis, pero que venían seguros, me dijeron. Que no se la alquile, que ellos me la alquilaban. Y bueno, supuestamente no era para el que me la iba a alquilar, era para este pibe y esa chica que vino acá, que yo nunca me... ¿Pero estuvieron los tres acá? Estuvieron los tres, sí, pero después el Gómez ese se fue. Se subió al auto que vinieron en un corza blanco con vidrio polarizado y bueno, ese se fue. Y quedaron la chica y este pibe. Que este pibe nunca dio la cara, se escondía en todo momento. ¿En algún momento usted sospechó, intercambió algunas palabras con él? No, 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 yo no, no, palabras con él no porque se escondía. Él se escondía en todo momento, agachaba la cabeza, como que no quería hablar conmigo. Y yo soy llevado, soy un muchacho que me gusta hablar, preguntar, y como bueno, hay un baño solo, se comparte el baño, todo. Bueno, yo tengo que pasar por acá para compartir el baño. Iván, usted nos decía que si bien no sospechó nada usted en un primer momento, pero su mamá... Mi mamá sí, 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 mi mamá sí me dijo... ¿Está Zulma por acá? ¿La podemos llamar? A ver, porque Iván nos contaba que su mamá jugó un rol muy importante porque fue la que en primera instancia sospechó, no le gustaban algunos movimientos que veía o algunas conversaciones. Percibió. Y usted decía, Iván, que no... Claro, sí, que no salía, no tenía Zulma. ¿Usted pudo identificar? Porque Iván nos decía que usted había sospechado, algo intuyó, que algo raro había. Claro, a mí me llamó la atención porque yo lo vi extraño, porque entró, nos saludó y no se vio más. Y yo digo, como una persona que está ahí adentro, no se siente hablar, nada, no... Pero ustedes están acostumbrados a recibir gente que alquila e incluso por esta conexión de compartir el baño. Claro, claro, compartimos, claro. Pero después hasta ahí no más. Yo no tuve ningún trato, solo con la chica, que le di unas cosas para que tomara mate y después no hablé nunca nada con ellos. ¿Qué pasó hoy cuando se enteraron de todo este movimiento que había en el barrio policial? Yo le dije a Iván, le dije, mirá, a mí me llama la atención este muchacho, le digo, porque no viste cómo es el que se metió adentro y no salió más. Algo está escondiendo, le dije yo. Y fue todo, todo lo que hablamos. ¿Alguna vez se imaginó que podía ser uno de los sospechosos? Ay, no, no, jamás, jamás me imaginé. Pero yo pensé que a lo mejor tenía algún problema o algo, pero no, que era una cosa así. Cuando me dijo la policía, sí. Entonces ahí me puse mal. Porque yo ya soy una persona grande y no... Le vamos a preguntar a Iván, le vamos a preguntar a Iván con respecto a esto que me decía. Usted se conmovió cuando se enteró. Usted me decía que hoy en la mañana se despertó con todo el revuelo policial. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Sí, sí, obviamente. Uno se sorprende porque es un hecho agarrante que ha hecho este tipo. ¿Hoy se despertó con la policía encima? Sí, sí, yo me desperté con la policía. Primero, bueno, me apuntaron con las armas y todo. Bueno, me religieron en el piso. En ningún momento tomé resistencia. Colaboré con la policía lo más que más pude. Bueno, la policía después me trató muy bien. No puedo decir nada porque, bueno, colaboraron conmigo. Yo colaboré con ellos porque yo fui de buena fe. ¿Y cuándo se enteró de todo esto, de que se trataba de este principal sospechoso? Yo me entero hoy. Me entero hoy por la parte de la policía. Porque no tengo televisión, no tengo cable y, bueno. ¿Y qué pensó en ese momento que se le cruzó por la cabeza? Usted más temprano me decía que una de sus hijas, usted tiene tres hijos, una se llama Uma y tiene 10 años justamente. Sí, sí, sí. Y que eso le había generado esta conmoción incluso mayor. Claro, sí, porque uno tiene criaturas, tiene hijos y, bueno, yo con semejante bestia acá no sabía, ¿viste? Uno no sabe qué le puede llegar a pasar también porque esta gente ya anda jugada, anda jugado, ¿viste? Jugado por la vida porque ya mataron a criaturas, ya no le importa nada. Yo prácticamente conviviendo con un asesino, ¿no? En mi casa y teniendo criaturas, ¿viste? Claro, bueno, lo que nos dice Iván Luis tiene que ver con este temor que también incluso nos expresaron algunos vecinos de saber que tan cerca, en un barrio por el que pasan caminando muchos, chiquitos, solos, porque es un barrio que me dicen muy tranquilo, el barrio Los Aromos en San Pedro, bueno, de saber esta noticia que estaba tan cerca del principal sospechoso. E incluso, bueno, acá vemos la puerta que se para en donde vive Iván con su familia, con sus chiquitos, con su mamá Zulma, con quien hablábamos recién, y esta habitación en donde estaba Rojas con su novia compartía en este baño. Ni una pared lo separaba. Entonces, por eso, la cercanía e incluso la conmoción mayor. Claro, Luis, solamente esta puerta corrediza que veíamos recién. De solo imaginar que si ellos hubieran sospechado o tenido alguna actitud para con pelusas rojas, como si no confiaran en él, lo que podría haber pasado, nada más eso. Afortunadamente, los descubrieron. Sí, afortunadamente fue la madrugada de hoy que empezó el trabajo de la policía hasta finalmente dar con él. Lo que le decían a Iván es que ellos venían desde Chaco, ese es el argumento que le dieron, a San Pedro a buscar trabajo. ¿Y por qué llegan a Iván? Porque la madre de la novia, esto nos contaba recién Iván, la madre de la novia de Rojas, es de San Pedro. Y en primer lugar habían buscado, de alguna manera, alojarse allí, pasar algún tiempo escondidos allí, pero no había querido la familia de la novia. Es por eso que después se ponen en contacto con Iván a través de las redes sociales. Querían alquilar un lugar para pasar estas horas y finalmente seguir viaje. Pararon acá por esta familiar y además también porque se les descompuso el auto, que finalmente fue encontrado en una de las estaciones de servicio de la zona. Gracias, Cecilia. En cualquier momento estamos...